Bueno, aquí estoy en el aeropuerto de Parajas y he venido aquí a por mi amigo, a recoger a mi amigo, Andy. Pues su vuelo llegaba con dos horas de retraso. Y bueno, entonces llegué tarde y estaba esperando, 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 esperando. No salía, no salía, no salía. Entonces al final lo llamé. Y total que él todavía está en Amsterdam y está a punto de subirse al avión, pero está en Amsterdam. No sé qué ha pasado, pero entonces lo que voy a hacer, yo voy a volver a la casa de mis suegros y luego voy a volver aquí. Para recogerlo más tarde. Entonces un poco de desastre total, yo diría. Bueno, no pasa nada. Ha sido una experiencia y ahora voy a la casa de mis suegros y voy a comer algo. Bueno, bueno, bueno. Ahora ya estoy conduciendo a la casa de mis suegros. Entonces, os explico qué ha pasado. Andy, según el plan, Andy iba a llegar a las 5 y media de la tarde. Luego, a eso de las 11 o algo, me envió un mensaje diciendo, Gordon, hay un retraso, hay problemas. Entonces voy a llegar a las 7 y media. Vale. Entonces yo fui, claro, llegué a las 6 y media. Bueno, dejé la casa a las 6 y media. Y llegué a las 7 menos cuarto. Ah, con mucho tiempo. Tiempo de sobra. Luego, llegué a la puerta, que es la sala 6 de T2. Y en la pantalla ponía, el vuelo de París, Charles de Gaulle, llegó a las 7. Vale, en tierra, a las 7. Y pensé, uuuh, ha llegado hace media hora. Entonces Andy iba a salir pronto, pronto. Pues no salía, no salía, no salía Andy, no salía Andy. Y estuve allí una hora esperando, pensando, bueno, si hay retraso, a veces no tienen los carritos para llevar las maletas, cosas así. A veces no hay escalera. Por fin, bueno, yo llamé a Andy y Andy me contestó y dijo, estoy en Skippo. Estoy a punto de subir al avión. Yo, me... Me cachis en la mar. En Skippo. Entonces, él va a llegar a las 10 y media hora, en vez de las 5 y media. Entonces, podéis imaginar cómo va a estar Andy nada más llegar. Él decía, estoy escupiendo plumas. Porque Andy no usa palabrotas, típicamente. No es... Pero está escupiendo plumas. Entonces, eso. Eso es serio. Entonces, cuando llegue, tendré que llevarle a un bar o algo para que descanse un poco. Vale, entonces, nos vemos pronto en el aeropuerto. Bueno, hola otra vez. Estoy en el coche y yo voy al aeropuerto. Otra vez. Esta vez debería estar Andy. Ya son las 11 menos 20, más o menos. Y Andy debería estar allí para las 11. Entonces, ahora voy. El aeropuerto está a 15 minutos de aquí. Entonces, no voy a tardar mucho en llegar. Y... Y nada. He pasado un par de horas con mi familia, con los suegros. Entonces, me he comido un bocadillo de calamares. Riquísimo. Y le he comprado a Andy un bocadillo de jamón serrano. Porque seguro que va a llegar con hambre. Y Andy es un hombrón. Es un hombre muy grande. Y come muchísimo. Entonces, bueno, va el bocadillo para que aguante hasta que llegue a casa. Vale, entonces nos vemos en el aeropuerto. Bueno, aquí estamos en el aeropuerto. Y yo voy a T2, que está un poco lejos de aquí, pero prefiero aparcar aquí. Porque en T2 nunca he podido encontrar el parque. No sé por qué. Sé que hay parque. Lo veo. Pero no sé entrar. Entonces, aquí estamos en T1. Y a ver si llega pronto Andy o no. A ver si llega. Es otra cosa. Vale. Lo que pasó fue que estaba allí esperando a Andy y tampoco apareció. Esta vez me llamó y me dijo, Gordon, estoy perdido. Estoy en T2, pero no sé dónde estoy. Y hablé yo con un hombre a su lado por móvil. Y el hombre le ayudó a salir. Y por fin nos encontramos afuera. ¡Andy! ¡Bien, Dios! ¿Es solo mi amigo o quién? ¡Bien, Dios! ¿No hay algo en el aire? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!